Hola que tal amigos, como están? Buenas tardes, el día de hoy tenemos la presencia de Fernando de la Calleja y bueno con mucho gusto recibiéndolo después de una nueva medalla para México, para Veracruz y para Coatzintla Fer, muy buenas tardes, gracias por venir, acabas de ganar otra medalla más en Lima Así es, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias Campeón Paralímpico Bueno, pues ahora recién regresamos de los Juegos Parapanamericanos celebrados en Lima, Perú Mi primer evento internacional ya de edad libre y pues conseguimos la medalla de bronce en estos Juegos Qué buena onda, esto es en lanzamiento de jabalina Sí, ¿en qué otra disciplina estás? Bueno, mi especialidad es lanzamiento de jabalina, actualmente soy seis veces consecutivas campeón nacional juvenil con récord nacional juvenil, campeón de América y campeón mundial juvenil en mi categoría F54 He practicado también impulso de bala y lanzamiento de disco, pero bueno, ya esas disciplinas pues solo las compito en ellas para continuar Pero no es tu principal deporte Más que nada para contribuir a mi estado, cuando es por ejemplo una paralimpiada nacional juvenil Es deporte individual, pero si yo gano una medalla, estoy contribuyendo al medallero Ok, acabas de ser recibido por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Estuviste en Los Pinos hace algunos días, ¿qué les dijo el presidente? Bueno, pues hay que primeramente agradecerle al presidente porque acaba de realizar un apoyo histórico a todos mis compañeros ¿Qué les va a dar o qué? Cuéntame No, pues nos dio un reconocimiento y un estímulo ¿Económico? Sí ¿Es una beca que van a estar recibiendo? Sí Ok, ok Y bueno, pues nos comentó que sigamos echándole muchas ganas porque estamos dentro del camino a Tokio 2020 Ok Ahorita ese es el objetivo principal Ok, de todos, sí Y bueno, yo siempre he dicho Lima-Perú fue una rodada más, una rodada fundamental dentro del camino a Tokio 2020 Y lo que nos comentó, pues es que le sigamos echando muchas ganas Porque, pues nos va a seguir apoyando ¿El gobernador? Primeramente Dios Bueno, el gobernador, pues la verdad ahorita yo no No has tenido contacto con él No he tenido contacto Pues por medio del Instituto Veracruzano del Deporte Pues estoy tratando de comunicarme para ver, pues si me van a apoyar Claro Porque hasta ahorita, pues no hemos, no he tenido Ningún acercamiento Ningún acercamiento Ningún acercamiento Ningún acercamiento Ningún acercamiento Ningún acercamiento Bueno, con el gobernador, este Pues primero debo presentarme al Instituto Veracruzano Claro, claro, hacer todo el caminito Todo el caminito Ok Pero hasta ahorita, pues no, no hemos tenido No has tenido el enlace Ajá Este, Fernando de la Calleja Naces en Poza Rica, Veracruz Vives en Coatzintla, Veracruz Tu familia es de Coatzintla Y bueno, la verdad es que has traído mucho orgullo a esta, a esta región Fernando de la Calleja tiene participando, creo que desde los ocho años, ¿no? Empiezas a, a practicar este deporte Bueno, yo comencé en básquetbol Ah, ok Eh, a los ocho años, sí Eh, ya como, como deporte federado El básquetbol fue a los once años Ok Pero, efectivamente, a los ocho años Pues yo ya participaba en carreras con causa O algunas de exhibición Eh, de quinientos metros Ajá De, hasta un kilómetro Sí Y pues, se da que en mi primera carrera Que fue de exhibición Que fue en el puerto de Veracruz Pues la gano Ajá Y, y eran, era contra competidores de once años Ajá Diez años Y, pues, se sorprendieron, ¿no? Yo todo chiquitito Y, y, pues, gano la, gano la carrera Entonces ya, ahí se acercan muchas personas con mis padres Y les dicen, oiga, pues, eh, está este deporte Este deporte Claro Y pasa un tiempo Y es ahí cuando conozco el básquetbol Ya, ok Participo en dos paralimpiadas nacionales juveniles Y es ahí donde conozco el atletismo de campo Que fue el lanzamiento de jabalina El impulso de bala Y lanzamiento de disco Ya no eres juvenil Ya eres categoría libre Este es mi último año De categoría juvenil Ok Espero retirarme primeramente Dios Siendo siete veces consecutivas Campeón nacional juvenil Ok Con récord Que, pues, sería mi última paralimpiada juvenil este año Perfecto Primeramente Dios Y ya de ahí a la libre Este, también, digo, además de que eres campeón deportista Este, de los paralímpicos También te sigues preparando académicamente Creo que vas a ser abogado, ¿no? Así es, estoy estudiando la carrera de licenciatura en Derecho ¿En la UB? En la Universidad de Baracruzana Ok Orduiosamente Ok, qué bueno Sí Este, ¿qué más estás haciendo? Bueno, ahorita me encuentro preparándome fuertemente, pues Pero, ¿dónde entrenas? ¿Dónde te preparas? Bueno, mi entrenador estatal, pues, que ha sido de toda la vida Ajá Es mi padre Sí, bueno, él de toda la vida, sí, claro, claro Y, bueno, al principio mi papá acondicionó un terreno Ajá Este, y ahí entrenamos Ahí entrenamos, yo entreno aquí en, aquí en Coatzintla Eh, en frente de ¿Te está apoyando Coatzintla? La, la alcaldesa de Coatzintla Sí ¿Estás recibiendo el apoyo de la alcaldesa de Coatzintla? Sí, fíjate que yo le, yo le platiqué cómo estaba mi situación Porque, pues, ahorita por parte del Instituto Baracruzano del Deporte Pues sí, viví Está muy cerrado Ahí algunas irregularidades Ajá Y yo me acerqué con la presidenta, Patricia Cruz Maté Ajá Y, pues, le agradezco porque sí Sí, sí me brindó su apoyo desde el primer momento que le pedí, pues, ese apoyo Ajá Y, bueno, pues, sí agradecerle todo el apoyo que me estaba brindando Ajá Y, bueno, pues, yo entreno aquí en Coatzintla de toda la vida Sí Algunas veces, pues, sí tengo que ir al estadio 18 de marzo ¿Por las distancias o por el tamaño? Sí, 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 por el tamaño, todo eso influye mentalmente en el entrenamiento Las dimensiones, ¿no? Las dimensiones Claro Y, sí, sí, ya llega un momento, una etapa del entrenamiento Que tengo que ir obligatoriamente a Allá A un lugar grande Más amplio Al gimnasio, pues, tengo que entrenar en Poza Rica Ok Ok ¿Ya te tienes novia? No, 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 ahorita No, tranquila Mira, aquí me van a Echa en ojo Sí Muy bien, muy bien Este, bueno, pues, Fernanda Lacalleja El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con él Ahí están viendo ustedes en imágenes, pues, todo lo que ha logrado La verdad es que un orgullo de Veracruz, de México, de Coatzintla, de Poza Rica Para todos nosotros Y, bueno, pues, Fernando, desearte que le sigas echando muchas ganas Que sigas trabajando Que sigas, este, cosechando más, más medallas Gracias Más triunfos Y que el gobierno, pues, te siga apoyando Digo, afortunadamente no te has visto impedido para llegar, para ir Para acudir a estas competencias Y, bueno, pero sí se requiere más apoyo Sí, no, la verdad es de que Pues, sí es complicado Porque, pues, ahorita este momento que estoy viviendo De, pues, de que trato de comunicarme al instituto Sí Me bloquean Todas esas cuestiones Claro Pues, sí hay que irlas, este Pues, así como venga Luchando contra ellas, digo, el problema es Que aquí, una cosa es lo que se hace Y otra cosa es la política Que a veces bloquea los caminos Así es Y por eso a veces no se puede llegar A estas competencias mundiales Contra otros países Así es Que a veces no es Que en otro país Sean mejores deportistas Sino que tienen menos dificultad para llegar Y están más concentrados Más que en tomar un avión Hago mucho énfasis Pues, este Sí es complicado para mí ahorita Porque sí me han tenido muy bloqueado Por mucho tiempo Sí Este Y bueno, aún en contra de esas Irregularidades de toda adversidad Sí, los toques Ahí tras la bandera de México Ahí fuiste a Lima ¿No? Con la bandera de México Y pues, así estamos Aunque hay que luchar contra todo eso Pues, hay que seguir entrenando Está bien Bueno, pues, aprovecho para platicarte Pues, ahorita sigo preparándome Fuertemente Porque estamos en la espera De que salga la lista oficial De seleccionados nacionales Para asistir al mundial de edad libre Que va a ser en Dubái Ah, sí Esperemos que va a ser Que sea a finales de octubre O a finales de noviembre No puedo asegurar que voy Porque aún no hay criterios de selección Estaban platicando que iban a tomar La mejor marca registrada de diciembre para acá ¿Cuál es tu marca? Mi mejor marca ha sido 24.09 metros Y, por ejemplo, ya en libre ¿Cuál es el promedio? ¿Estás en el promedio? Bueno, yo actualmente Estoy en el tercer lugar de América Y dentro de los 10 mejores del mundo De edad libre Entonces, debemos esperar ¿Cuál va a ser el criterio de selección Del Comité Paralímpico Mexicano? Y entonces, sí, ya podemos decir Que voy al mundial que va a ser en Dubái Ahorita no hay nada seguro Pero tenemos mucha fe Que con las marcas que he registrado Pues se ha tomado en cuenta Para asistir a este evento De gran importancia Para Tokio 2020 Sí, claro Que aún así El evento más fuerte Más, más fuerte Va a ser en diciembre de este año O en febrero del próximo año Que va a ser el último filtro Para dar marca a Tokio 2020 Digamos que ese es el último La meta Es la meta de Fernando ahorita Sí Perfecto Bueno, pues Fernando Muchas gracias Y amigos Ahí estaremos al pendiente De lo que vaya siendo Fernando de la Calleja En Poza Rica En Coatzintla En Veracruz Y en México Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias